Los fazmidos o fazmatodeos, fazmatodea, son un orden de insectos, conocidos comúnmente como insectos palo e insecto soja debido a su aspecto corporal. Se conocen unas 2.500 especies. Son un grupo especializado en el camuflaje, cripsis, con colores, formas y comportamientos extraordinarios que los confunden con la vegetación sobre la que habitan y de la que se alimentan. Entre los fazmidos se encuentran los insectos más pesados, Heteropteryx dilatata con sus 30-40 gramos de peso, y los más grandes, Foabeticus kirby con sus 32,8 cm de longitud. Son heterometábolos y expterigotos.